Tenemos una responsabilidad más, una responsabilidad más. En el 2024 tenemos que ganar todas las diputaciones federales en la ciudad. Levante la mano quien va a trabajar por ello. En la Ciudad de México tenemos que ganar todas las alcaldías de la ciudad. Tenemos que ganar todas las senadurías, las dos senadurías de la ciudad. Porque tenemos una responsabilidad histórica. Ahora, el momento de cierre del gobierno del presidente López Obrador debe ser el momento más importante de su mandato. Porque estamos o no de acuerdo que es un honor estar con Obrador. Estamos de acuerdo en que vamos a ganar la presidencia de la República. La gematura de gobierno, las diputaciones federales, las diputaciones locales, las alcaldías de la Ciudad de México. Y para eso de nuevo necesitamos unidad. 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 El pueblo unido jamás será vencido. Unidad. Que viva la Ciudad de México. Que viva la Cuarta Transformación. Que viva el presidente López Obrador Que viva México Que viva México Que viva México Solicitamos a todas las personas presentes Ponerse de pie Justo en la cabeza Para que entonemos Para iniciar el noticiero de la